amigos y amigas es realmente un gusto estar interactuando con ustedes hoy vamos a hablar del tema del liderazgo soy Roberto Briones Jiménez muchas de las cosas que nos preocupan sobre el liderazgo tienen que ver con el tipo o el estilo orientación que generalmente le da a las personas que se preparan a escoger uno u otro un tipo u otro o tal vez escoger las mejores calidad la mejor calidad y la mejor las mejores características de los diferentes líderes yo recomiendo un liderazgo personal un liderazgo que nazca de tus propias capacidades y competencias sin embargo es importante que revises la historia y la vida de otros líderes a quienes hay que rescatar en algunos de sus características más importantes por ejemplo este hombre Stephen Hawking su liderazgo es esencialmente científico nadie puede dudar de él paralizado en una silla de ruedas por una esclerosis lateral la miotrófica su liderazgo lo desarrolló desde su mente desde su cerebro que lo llevó a escribir más de 30 horas científicas otro de los líderes importantísimos en el mundo ha sido Steve Jobs de él podemos rescatar que algunas de esas características pueden ser importantes para modelar las propias por ejemplo Steve Jobs era muy creativo era un hombre que era capaz de imaginar en su mente y de crear inmediatamente nuevos prototipos en una era identificada como era de la información creó modernísimos aparatos eléctricos y también aparatos de digitales que permitieron la comunicación eficaz en el mundo Steve Jobs genio de liderazgo si ustedes quieren hay liderazgos también rescatables entre los carismáticos algunos de ellos son por ejemplo los presidentes norteamericanos John F. Kennedy el presidente norteamericano más respetado de los años 60 John F. Kennedy desarrolló un modelo carismático en el que su presencia física su aspecto la manera como se paraba como hablaba como se expresaba resultaba contundente para sus seguidores así mismo en su época hay que rescatar modelos y tipos de liderazgo características especiales en Martin Luther King el líder de los derechos raciales de los Estados Unidos que también perteneció a la misma época y cuyas características estaban dirigidas a una comunicación verbal y postural óptima sólo basta ver su vídeo frente al Capitolio y con un millón de personas rodeándolo su gestión comunicacional y por supuesto Ronald Reagan presidente norteamericano que ya en los años 80 alcanzó a ser imitado por muchísimos por muchísimos líderes en el mundo por sus características de ser muy pragmático simpático al momento de expresarse asertivo para comunicarse y claro y contundente sus ideas otros tipos de liderazgo dignos de ser estudiados para caracterizarlos si es necesario simón bolívar fue un estilo de liderazgo muy claro en su sentido de la visión que tenía para la vida una visión expresada como meta idealizada que propone un futuro mejor que el estatus quo tiene entonces bolívar es un modelo de liderazgo en cuanto a la visión de futuro fue capaz de alentar a miles de personas a seguir un modelo con su palabra y con su ejemplo modelo de liderazgo visionario entre los más respetados líderes del mundo siempre estará Abraham Lincoln y su modelo de persistencia y de perseverancia asimismo si tenemos también que hablar sobre mujeres que también fueron líderes de su mundo y de su país en su época está Eva Perón nadie duda de su capacidad comunicacional ni de su decisión y entrega para convencer a miles y millones de desposeídos de desposeídos en su patria para que la votación por su esposo Perón sea siempre presente en sus grandes campañas presidenciales asimismo el liderazgo también nos muestra la historia de una mujer extraordinaria en la India la señora Gandhi la señora Gandhi muere por sus ideas de liderazgo es asesinada en pleno palacio sin embargo su liderazgo adopta comportamientos que son percibidos como algo novedoso y que va contra las normas como vemos existen muchísimos tipos y estilos de liderazgo usted escoge características dignas de ser emulara perfecto Gracias.